Si pudiera darle algún consejo a una mujercita, sería que ella tenga fe en sí misma. Es muy importante creer en tus sueños y saber que cualquier cosa que quieres hacer es posible. Es posible realizar tus sueños y realizar cualquier cosa en este mundo. Entonces, ten fe en ti misma.